En estas fechas vemos que el amor es lo más importante. Por alguna razón entras a redes sociales y todos ya están comprometidos, casándose, y tú solamente estás aquí, sentada, lista para vestir santos. Parece ser que ese mismo pensamiento tiene lucero. La impaciencia ha llegado a su vida y ya quieren firmar el papelito con el empresario, Michelle Curie Slim, aunque este señor al parecer todavía no quiere casarse, asegurándole que pues así es también, que no necesitan ese papelito, haciendo mención que para qué arreglar lo que ya está bien. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Lucero y Michelle Curie tienen aproximadamente 8 años estando juntos. Ante la opinión pública, ellos son una pareja hecha y derecha. Sin embargo, la cantante sí o sí ya quiere el documento, que avale que ella es la señora de Michelle Curie. En varias ocasiones la también cantante ha dicho que no le interesa el matrimonio y que así tal cual es muy feliz con este empresario libanés. Pero es un secreto a voces que la historia es completamente diferente. En privado se sabe que Lucero es muy consciente de que en cualquier momento esa gran vida se puede acabar. Por su parte, Michelle Curie ya vivió un matrimonio. Él estuvo casado con Ana Paula Farrell y gracias a ese enlace tuvieron tres hijos, Ana Paula, Michelle Jr. y Santiago, hijos a los cuales sigue frecuentando muchísimo. Viajando con ellos cada vez que tienen oportunidad, ya que a pesar de no haber terminado muy cordialmente con la madre de ellos, él es realmente cercano a sus hijos. A pesar de que este hombre es muy, muy conocido y es considerado un exitosísimo hombre de negocios, realmente no se sabe a ciencia cierta a qué se dedica el novio de Lucero. Por seguridad propia, él se niega a dar a conocer públicamente cuáles son sus negocios y en cuáles negocios está trabajando. Mucho menos cuenta qué tipo de inversiones hace. Sin embargo, desde un inicio se supo la gran afición que tiene a la farándula. De toda la familia Slim, es Michelle a quien siempre le ha gustado codearse. Con los más grandes integrantes del mundo de la farándula. Incluso es socio de un restaurante que le fascina a los artistas. Este se encuentra en la Ciudad de México y se llama Bross Oyster Bar. Michelle Curie también es reconocido por hacer grandes viajes. Este es su pasatiempo favorito. Y en este gusto, por supuesto, está involucrada Lucero. A ella la hemos visto provocando gigantescas polémicas por irse de cacería o irse a lugares súper extravagantes como Suiza, África, Egipto, al igual que los hemos visto en grandes embarcaciones cruzando todos los océanos. En el mundo empresarial se le conoce a Michelle como ser el sobrino de Carlos Slim, cuya fortuna más o menos está evaluada en 55 mil millones de dólares. Pero también es conocido como parte del Jet Set mexicano, como una persona que sabe para qué es el dinero y cómo disfrutarlo realmente. Pues supuestamente sus ganancias vienen de proveer servicios a las empresas de su tío. A todo esto que ya te platiqué es a lo que Lucero no quiere renunciar. La protagonista de Soy tu dueña se ha mantenido alejado de los reflectores desde el 2010, pues estará al lado del magnate Michelle Curie, quien por cierto es 12 años mayor que ella. Es lo que le da mejores y más grandes rendimientos. Lo que tiene de dinero este hombre no lo podría tener Lucero, aunque trabajase todos los días. La conocida novia de América publicó en sus redes sociales hace algunos meses que ella podía ver su vida completita al lado del empresario libanés, que ella se veía envejeciendo a su lado, amándose como hasta ahora. Pero lo cierto es que Lucero ya le está haciendo presión, para que haya mucha más sólidez en esa relación, lo cual podemos interpretar como papelito habla. Lo que realmente quiere Lucero es no perder su vida como la está viviendo llena de lujos de un momento a otro. Pero por ahora la única preocupación que tiene es ver cuándo se va a acabar el aislamiento, para que así pueda irse viajando por todo el mundo con su chiquito hermoso bebé. Y es que mientras están de camino a estos exóticos lugares, Lucero también le puede estar preguntando, oye, ¿y el anillo pa' cuándo? Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y para que lo sigas checando, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.